El pasado 14 de mayo la Junta Directiva Central de la Asociación de Fiestas Santa Justa y Rufina se reunió para nombrar a los cargos honoríficos de las próximas fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos 2012. Como glosador se eligió a Juan Agrela, como presentador de la revista oficial de fiestas a nuestro compañero de Radio Orihuela Alfonso Herrero López, como pregonero a José Antonio Fernández Pertegal de Caballeros de Tarnir, como alcaide del Castillo a Atanasio Díe y como socio de honor a la empresa oriolana Edén del Mar. Los festeros de honor son Luis Ramos París, de Moros Almorávides, Almudena Meseguer Hernández, de Caballeros del Oriol, Monse Marín García, de Moros Abdelazíes y María del Carmen Rodríguez Campillo, de la comparsa Moros Viejos. Estos nombres, junto a la Armengola, Mariana Navarro Caselles, nombrada el pasado 28 de febrero, y los embajadores Manuel Andreu García, de Piratas Bucaneros, y Fernando Lacárcel López, de la comparsa Negros Egipcios, completan la lista de cargos que otorga la Junta Directiva Central cada año para las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos.